La semana anterior hubo la reunión del Comité Ejecutivo de la Conmebol, de la que usted forma parte por ser presidente de nuestra federación. Y ahí se tocaron dos temas importantes. Todavía no se conoce fecha de reanudación de las competencias de clubes en tiendas a libertadores sudamericanas, pero la parte que le compete a usted directamente, selecciones. Dejó con Ejecutivo ratificada la postura de que tal vez en septiembre, como FIFA lo ha determinado, podrían volver a la actividad las selecciones de fútbol ya en competencia de eliminatorias. Esto está siempre sujeto a confirmación, al desarrollo de la salud en el mundo y todo lo demás. Pero esa es la fecha tentativa, podamos llamarla septiembre, ¿verdad Francisco? Sin duda, esa es la fecha aspiracional, digamos ahora. Va a ser difícil dar fechas exactas y fechas concretas. Por eso en el tema clubes tampoco se puede saber mucho. Dependemos un poco de cómo se desarrolle este problema en el mundo. Sin embargo, la Conmebol tiene una determinación y los presidentes de Conmebol tenemos una determinación de tratar que esto arranque en septiembre para poder acomodar el calendario y no complicarnos más allá con el calendario. Por ahora es una fecha a la que se ha perdido. Si arrancamos en septiembre, eso no resulta tan difícil de acomodar y de pensar en acomodar si es que lo logramos hacer. Pero como digo, sería irresponsable afirmar que va a empezar algo cuando no sabemos exactamente qué va a suceder. Creo que por ahora el ambiente en Conmebol, igual que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es de dar prioridad a la salud, de dar prioridad a las indicaciones de los dentes gubernamentales y de las autoridades en la materia y arrancar con el fútbol pura y exclusivamente cuando se pueda arrancar y sea seguro para arrancar, no solo para jugadores, para cuerpos técnicos, sino también para los aficionados. ¡Suscríbete al canal!